Muy bien, pues lo suyo es 20,50. Si es tan amable de abonar la cuenta. ¿Y el tique? El tique es solo de cuando salga la comida, en unos cinco minutitos. Son momentos tensos, feos. Porque me está pidiendo que le pague la comida antes de tenerla aquí, que no pasa nada, que es lo que se suele hacer en estos sitios, pero yo la pago y me tengo que esperar cinco minutos y mi dinero acaba de caer, digamos, en un vacío legal. De cinco minutos. Que no pasa nada. Me espero y ya está. Pero que en cinco minutos pueden pasar muchas cosas. ¿Y si estalla la Tercera Guerra Mundial? O tiran la bomba atómica. Por favor, si puede pagar. Pues nada, espere aquí un momentito y ahora sale su comida. ¡Cariño! ¡La bomba, la puta! ¡Aquí no la bomba! ¡Va, la puta! ¡Fuera! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Espera un momento, espera un momento. ¿Eh? ¿Mi 20 con 50? ¿Cómo? ¿Mi 20 euros con 50? Sí, sí, ya están pagados. No, 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 ya sé que están pagados. Pero que ¿dónde están? Están en caja. Donde yo quiero que estén es en mi bolsillo. Porque yo no tengo comida, que yo no he llegado a comer. No les puedo poner la comida porque ha caído la bomba atómica. No sé qué va de enterar, qué va de enterar. Pero pues si no me pongas comida, devuélveme mis 20 euros, que es lo que yo te he dado por comer y no he comido. Yo no les puedo poner la comida porque acaba de caer la bomba atómica y yo no puedo entrar en la cocina. ¡Ponerle la puta hamburguesa! ¿Y los 20 euros? ¡Esta, mi casa! Eso está bien guardado. ¿Y la cocina? La comida está ahí en la cocina, pero llena de uranio empobrecido y radioactiva. ¡Vamos a verlo! ¡No, espere un momentito! ¡Espere un momentito o mañana va a estar en Plaza Castilla usted! ¿Me devuelve usted mis 20 euros, por favor? ¡Eso no! ¡Se lo he pido, por favor! ¡Es que no puedo! ¡Por favor! ¡No puedo, me despide! ¡No puedo meterla! Vamos a ver una cosa. ¡No! ¡Si yo pudiera! Dígale a su mujer que se calme, se lo pido, por favor. ¡No pasa! Aquí hay un vacío legal. ¡De nuevo, con que voy yo y reclamo! ¡Que llego aquí y no hay nada más que solar! ¡Me devuelve mi dinero! ¡Si usted pudiera volver mañana, yo le ponía la... ¡Pero cómo voy a volver, si esto será una era! ¡Mañana, haga el por de devolverme mi dinero! ¡Si es que mañana no estamos aquí! ¡Me devuelve mi... ¡No puedo! ¡No puedo confinar con la voz de un joven chiquito! ¡No respondo de mí! ¡Me tiro a los ojos y te saco las tajaditas! ¡Escúchame! ¡Está usted también en un compromiso! ¡Te saco las córneas y me orino! ¡¿Podemos ratonar las personas?! ¡Las personas! ¡Nos estamos muriendo! ¡Vamos a ver! ¡Pero si soy yo el primero que tiene calor ya! ¡Que me está dando ya! ¡Me lo va a decir a mí! ¡Pero que lo de los veinte euros va por un lado! ¡Y lo de la bomba atómica va por otro! ¡Es lo que intento decirle! ¡No me expléis! ¡¿Me los va a devolver?! ¡Vale! ¡Cállese de una vez! ¡Aquí tienes un maldito veinte euros! ¡Y la bomba atómica nos está consumiendo! ¡Toma eso! ¡No le importa! ¡Eh, eh, eh! ¡Espera un momentito! ¡Eran veinte con cincuenta! ¡Que a picos, a picos, a picos! ¡Mucha gente se ha hecho hasta chalés! ¡No se puede ser que la reactividad! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Quien paga descanso! ¡Y quien cobra más! Y después de este sketch, vamos a ver otro... Pero hoy no... ¡Mañana! Un poco de anís... ¡Ahí con algodón! ¡Oh! ¡Si se puede! ¡Gracias!